Punto por Punto Le doy la bienvenida a Punto por Punto a la líder de la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación la maestra Gabriela Bañón, bienvenida maestra Gracias, muchas gracias, un gusto saludarte Andrés Oiga, varios temas vamos a conversar pero es inevitable arrancar con esta situación de los maestros que están por rúbricas para empezar pues que podamos explicarle a la audiencia hay una serie de contratos en el sistema educativo y cómo está este tema de la basificación de quienes tienen hoy rúbricas Sí, bueno pues gracias por tu espacio Este tema creo que es el más complicado que tenemos hemos estado atendiendo distintos dentro de los cuatro más difíciles que si me permites uno es PRONI que es el tema de inglés de que aún siguen sin ser basificados pero que estamos luchando para que puedan ser sindicalizados Los maestros de inglés fue un proyecto piloto que no tienen su base que siguen cobrando ¿Cómo cobran? Por honorarios cobran y bueno no tienen prestaciones ni aguinaldos es una situación lamentable que están ellos pasando no son, no tienen clave, no son sindicalizados No tienen certeza laboral Nada, sin embargo estamos tratando que como la primera parte sea poder sindicalizarlos ¿Cuántos son? Bueno, estamos hablando del programa estatal de inglés que fue el primer programa piloto 350 aproximadamente maestros y del programa nacional aproximadamente unos 200 maestros es una cantidad importante pero que hoy como con el nuevo programa deberían de ser tomados en cuenta y deberían de ser basificados para que puedan dar un servicio más profesional Ellos son los de inglés ¿Y los de las rúbricas cuál es la situación? En el tema de rúbricas los compañeros maestros adquirieron en su momento con la anterior ley horas dentro de los maestros que están en servicio en sus escuelas adquirieron horas que son de manera provisional y que se les... nosotros como organización sindical construimos que estas horas se les dieran mientras tanto se evaluaban nosotros hoy a través de los años que estamos hablando desde el 2013 las adquirieron algunos 14, 15 y bueno estamos ya en el 21 con este tema la ley anterior y la propia ley las autoridades anteriores y estas no hicieron ninguna forma de regularización para darles oportunidad a los maestros que se evaluaran porque nunca se han negado inclusive algunos se evaluaron y bueno el asunto es que hasta el día de hoy no están basificadas las horas le llamamos rúbricas porque fueron mediante una evaluación interna de su escuela su escuela con una comisión que estaba establecida con supervisor el jefe de enseñanza el director y en todo lo que está trabajando ahora el sindicato y entonces ahora estas horas lo que estamos luchando con ellos es que se busque una forma ya de regularizar y que este tema se cierre tema de rúbricas estamos dando la lucha hemos ido a la Secretaría de Educación Pública estamos hablando aquí con las autoridades y tenemos una próxima reunión con todas las autoridades de la SEP que corresponde a esto el titular de UCICAM el titular de FONE nuestra representación nacional a cargo del maestro José Níbez Caro tu servidora estará el secretario de Educación el maestro Eliasín esperemos convencer a las autoridades que en el marco de la ley sin violentar a la ley se genere un espacio para que los compañeros de rúbricas puedan adquirir sus horas de manera definitiva ya sea por medio de regularización o de basificación pero que este tema se esté cerrando y ojalá y pronto podamos darle respuesta Maestra, muy brevemente hace unos meses cuando había problemas con el pago de aguinaldos con el pago de jubilados los maestros de inglés los maestros de rúbricas se llegó a poner en la mesa la destitución del secretario de Educación incluso del propio director del IEBEM lo cual no ocurrió pero la realidad es que esto políticamente ha tensado la relación entre maestros y el sector oficial por decirlo así Sí bueno pues siempre son como momentos o rachas cuando los conflictos están muy intensos que siempre surge una voz de pedir salida de personajes ¿no? nosotros al día de hoy en este justo en este momento estamos trabajando muy bien el secretario de Educación muy integrado y muy comprometido en algún momento sí estaban trabajando ellos por su lado la organización sindical por otro pero hoy por hoy estamos trabajando juntos estamos la reunión que vamos a tener tratando de resolver tratando de resolver en equipo ayer estuvimos reunidos con el tema de escuelas de tiempo completo que les deben dos meses con el tema del personal de apoyo asistencia a la educación que les deben parte proporcional de su aguinaldo hemos trabajado estas mesas y hay un compromiso de que juntos tendremos que hacer la gestión para que se puedan resolver y hoy por hoy creo que tanto el secretario de Educación como el maestro Aliasin están comprometidos y estamos trabajando para que estos temas que son de nuestra incumbencia y es nuestra obligación resolver pues pronto sean ya solamente un conflicto pasado maestra voy a soltar dos preguntas la pandemia vino a cambiar todo no sabemos cuando se va a regresar a clases presenciales hay una idea una propuesta de vacunación de maestros y quizá regresar antes de que termine el ciclo escolar y la segunda la misma pandemia dejó parada parado el relevo del liderazgo en la sección 19 del CENTE que nos puede conversar de estos dos temas bueno si la pandemia cambió la vida de todos cambió yo creo que ya nunca volverá a ser igual para nadie muchos que perdieron sus familias y en este sentido en el tema del regreso a clases estaremos pendientes para que sea semáforo verde que los maestros se vacunen el que se haya quedado todo estático no quiere decir que los maestros no han cumplido desde sus hogares con sus propios medios han estado cumpliendo con su responsabilidad y hoy por hoy estamos sí en una propuesta de posible sin saber el tiempo como bien lo estás diciendo lo que sí sabemos las formas que tiene que ser muy cuidado que tiene que que ser escalonado que tiene que ser gradual y que todos los maestros tienen que estar vacunados y en el tema de la renovación que a muchos les ha inquietado creo que los maestros en general no es que Gaby Bañoz se quiera quedar es que las condiciones generaron esta incertidumbre es correcto no es esto aunque el reglamento sin que yo levante polémica el reglamento hoy dice que puede existir una reelección sin embargo no es eso tu servidora está estoy completamente satisfecha en el sentido de haber tenido este gran honor de ser secretaria general sin embargo nosotros estamos preparados para entregar en diciembre del 2019 porque estatutalmente así lo marcó pero la pandemia detuvo todo hoy por hoy seguimos atendiendo platicamos y nos reinventamos con nuestros compañeros del comité porque también estaban como preparándose y algunos estaban despidiendo en el año del 19 y lo que hablamos y nos reinventamos es de vamos a trabajar vamos a seguir atendiendo todos los temas de los trabajadores de la educación hasta el último día que estemos en funciones y ese ha sido el compromiso hoy por hoy hay 30 y 30 más o menos 30 secciones en todo el país que están detenidas por la pandemia y que estamos esperando que se den las condiciones cuando ya estemos en semáforo verde ten por seguro que nuestro líder nacional es el primero que está respetando lo que la ley indica que tiene que ser en tiempo estatutario las renovaciones nosotros había tres secciones que ya tenían convocatoria inclusive nosotros estábamos en los siete primeros que tenían que haber sido renovados ya preparados con informe financiero y con todo sin embargo pues con esto de la pandemia está detenido ten por seguro como tú lo estás diciendo que no tengo interés en seguir en los años o yo violentando algún derecho lastimando el magisterio la unidad del magisterio sobre todo no es mi función mi trabajo es mantenernos unidos a pesar de las diferencias por objetivos comunes que son primero que nada los derechos de todos los trabajadores de la educación y continuar con una educación pública laica obligatoria pero de calidad esos son nuestros principios eso es lo que nos interesa y en el momento que se dé estamos totalmente listos con el tema de la renovación cuando así sea y bueno pues estaremos hablando con los compañeros hay un tema que no me preguntas si me das tiempo el tema de los recursos que les preocupa a algunos el tema de los recursos en el año anterior por decreto presidencial se habló de que estamos en época de austeridad y todo el recurso que teníamos gestionado y que año con año lo otorgan para los eventos del magisterio de todos los temas nos lo negaron por acuerdo presidencial no recibimos un solo peso y para este año bueno pues hemos entregado por escrito tengo el documento que después haremos de su conocimiento donde solicito por escrito al IEBEM que se otorguen lo del año anterior y lo de esto y le ha contestado el FONE por escrito que estamos en austeridad y que no habrá otra vez recurso entonces no hemos recibido nada estoy solicitándole al maestro Aliasín que me otorgue por escrito la respuesta de FONE para que yo pueda mostrarle a mis compañeros esta respuesta que es para todos y que es interés de todos pero hablando de manera transparente para ellos el manejo de los recursos ha sido de manera muy profesional muy honesta y muy transparente así se hará así se entregará el informe no hay recurso que tengamos para nosotros y no hay un mal manejo y hemos atendido hasta el día de hoy no hay algo que los maestros pueda ofenderles estoy totalmente clara y satisfecha en lo que yo puedo decirles de frente a todos mis compañeros maestros y que hemos hecho las cosas bien de manera transparente tal vez nos faltan muchas cosas por hacer mucho mucho y tal vez también nos hemos equivocado como todos humanos pero la intención siempre ha sido representarlos que los maestros se sientan a gusto y que no se avergüencen de su líder sindical en alguna actuación lo demás que se diga puede ser totalmente inventado en una guerra sucia que existe en Morelos no todos los estados de la república en Morelos y por personajes muy contados dos, tres, cuatro personajes que han pagado tantos medios para desacreditar pero es eso solamente desacreditación pagada mis compañeros maestros quiero decirles que aquí estamos seguiremos trabajando para servirles siempre con todo el gusto el profesionalismo y la pasión con lo que hemos hecho siempre las cosas para concluir maestra muy rápidamente Gabriela Bañón si es candidata a diputada plurinominal por Nueva Alianza pero pregunta directa ¿los hijos de Gabriela Bañón son candidatos? no, que bueno que me haces esa pregunta pues ha metido inclusive con mi familia porque están cerca de mí pero no están en ninguna yo estoy esperando pacientemente a que el INPEPAC publique las listas de todos los candidatos y eso será un documento totalmente oficial y transparente para que quede desmentidas todas las cosas que se han dicho no están mis hijos no están ninguna familia son principios de mi líder de mi líder de quien coordina el partido Nueva Alianza a nivel nacional son principios de no familias de no repetir lo que otros líderes hicieron de poner a sus hijos como senadores como diputados como todos no se repetirá y sí en lo único que sí es que soy candidata como todos los ex secretarios generales han sido y hoy por hoy pues ojalá y si estamos ahí hacer la diferencia de sí atender todos los sectores de sí atender a los maestros de sí estar pendiente y de la mano con la organización sindical para poder dar salida en todos los espacios en todos los momentos que se me presenten al interior del Congreso cuando se dé y si se da vamos a esperar también los resultados aquí no hay nada seguro muchas gracias maestra Garbila Bañón si le parece otro día hablamos más ampliamente de política de Nueva Alianza de las coaliciones de cómo viene el proceso electoral hoy nos enfocamos a hablar del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y una pregunta que era obligatoria ¿algún mensaje final? pues el mensaje final hacia los maestros que es con quien estoy con quien tengo el compromiso con nuestros maestros es que seguiremos atendiendo todo hasta el momento en que se presente cuando se vean los resultados ya sabremos qué sigue para la organización sindical mientras tanto nuestro compromiso que no descuidaremos en ningún momento seguirá atendiendo todos los problemas y todos los conflictos que se presenten al interior de todos los trabajadores de la educación es un compromiso como todo el comité ejecutivo en eso estamos y bueno ya en su momento estaremos hablando de qué sigue mientras tanto sacar adelante los temas que están pendientes gracias muchas gracias en televisión vámonos a mensajes en redes siga usted atento a las transmisiones de punto por punto punto por punto